Buenas tardes, la verdad que sinceramente puedo decir que este es uno de los días más felices de mi vida, aparte del día del matrimonio y el nacimiento de mis hijos. Creo que es un día muy importante para mí, lo esperaba hace muchos años. Para mí es un orgullo poder volver a vestir esta camiseta, un orgullo poder representar este club, que me hizo crecer como hombre, como jugador y como persona, así que a volver a pagar todo lo que es la institución más alta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!